La mujer del video es Isabela Carolina Carmelo Gómez, quien recorre junto a la policía el interior de su casa, mientras narra lo que recordaba de la noche del 2 de noviembre de 2001, cuando fue presuntamente atacada por un intruso. Pero tras su inocente tono de voz y su aparente dolor, se esconde uno de los peores crímenes que puede llegar a cometer un ser humano. Sin embargo, pasaron casi dos décadas para que se conociera la verdad y se hiciera justicia. A continuación, te contamos los detalles de esta historia de traición, obsesión y codicia que conmocionó a los habitantes de Sydney, en Australia. El caso de Isabela Carolina Carmelo Gómez Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes. Y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Mariano, y en el día de hoy te traigo otro caso más. Megan Jones, quien años más tarde sería conocida como Isabela Carolina Carmelo Gómez, y como nos referiremos a ella en este video, nació en una fecha indeterminada de 1974 en Sydney, en el estado de Nueva Gales, al sur de Australia. La información pública sobre su infancia y su vida personal es prácticamente inexistente, pero se sabe que es la única hija de una mujer llamada Irene Jones, quien la crió como madre soltera. En tanto que no hay registros sobre la identidad del padre, tampoco se conoce dónde estudió o si desempeñaba algún oficio en particular, pero lo cierto es que Isabela vivió hasta la adultez junto a Irene, quien había comprado una bonita casa en un suburbio de Sydney. Irene Carolyn Jones, nació el 2 de noviembre de 1945, y era conocida como una madre dedicada y una mujer muy devota, que tras jubilarse, comenzó a trabajar como voluntaria para diferentes organizaciones benéficas. La mayoría de quienes la conocieron coinciden en que era una persona dulce, amable y generosa. Irene solía permitir que la gente se quedara en su casa cuando lo necesitaran. A lo largo de su vida, hizo muchos amigos, y algunos de ellos eran sus propios vecinos. También la consideraban una madre amorosa, que cuidaba y protegía a Isabela, a quien mantenía económicamente. En las contadas ocasiones en las que vivieron separadas, la dejaba volver siempre que lo quisiera. Aunque a los ojos de todos parecían una familia pequeña, pero muy unida, y que madre e hija se apoyaban entre sí, posteriormente se supo que, puertas adentro, la realidad de la convivencia era muy distinta. De acuerdo con relatos posteriores, mientras la joven se mostraba públicamente tímida e insegura, en privado trataba a su madre de forma irrespetuosa, y en ocasiones era abusiva con ella. Todo empeoró en 1999, cuando Isabela conoció a una mujer llamada Paula Carmelo, quien asistía a la misma iglesia mormona que ella frecuentaba. Con el tiempo, las dos mujeres comenzaron a compartir más tiempo juntas y se hicieron amigas. En determinado punto, Paula presentó a Isabel con su esposo, un joven de origen colombiano llamado Carlos Carmelo Gómez. Nadie imaginó que ese encuentro sería el punto de partida de una serie de eventos que cambiaría para siempre la vida de los involucrados. La pareja comenzó a frecuentar a Isabela y a compartir cada vez más con ella, hasta que Carlos se animó a mencionarle a su hermano César, quien se encontraba en Colombia sin poder viajar a Australia porque tenía problemas para obtener la visa. Por petición de Carlos, en marzo de 2001, Isabela viajó a Colombia para encontrarse con César. Al poco tiempo, ella dijo que ambos se llevaban bien, que estaban enamorados y terminó casándose con él. Irene se enteró después del regreso de su hija y estuvo en completo desacuerdo con la relación. Pero cuando encontró las fotos del matrimonio, Isabela trató de tranquilizarla, diciéndole que era un matrimonio falso. Después de la boda, fue cuando la joven cambió su nombre a Isabela Carolina Carmelo Gómez. A partir de ese momento, comenzó a ver a los Carmelo como su familia y para todos era obvio que se había hecho particularmente muy cercana a Carlos, su cuñado. Pronto, el vínculo tan estrecho entre ellos comenzó a llamar la atención, sobre todo porque César seguía lejos sin poder mudarse de forma definitiva a Australia. Entre los que sospechaban estaba Paula, quien empezó a mostrarse celosa porque intuía que su esposo e Isabela tenían relaciones íntimas. Tiempo después, se reveló que Isabela le daba dinero a Carlos para que enviara a su familia en Colombia. Habían llegado al punto de que el sujeto tenía su propia habitación en casa de los Jones y además, la joven le dio un teléfono para que pudiera comunicarse con ella sin que Paula sospechara. También se dijo que Isabela compró un vehículo que le regaló a Carlos, quien aparentemente no estaba conforme y quería siempre más. Para ejercer mayor presión sobre Isabela y lograr que ella le diera todo lo que él quisiera, llegó a decirle que dejaría a Paula por ella. Isabela le creyó. Irene se oponía a que su hija le diera el dinero de su pensión a Carlos y eso causó aún más fricciones entre ellas. Al parecer, la joven incluso comenzó a actuar con violencia con su madre. Según el posterior relato de una amiga de Irene, en una ocasión Isabela estaba tan furiosa que le rompió los anteojos y en otras se subió sobre ella en la cama y le apretó el cuello con las manos. Irene le contó a esa amiga que se sentía aterrada, pero no se atrevía a hablar con la policía por temor a las consecuencias. Le dijo que también sentía miedo de Paula, quien llegaba buscando a Carlos y amenazaba con quemar la casa. Era tanta su inquietud que mandó a instalar luces de seguridad. Los testigos describieron a Carlos como agresivo y dominante con Irene e incluso se dijo que la lastimaba físicamente. La mujer se sentía atrapada por el hombre al que veía como un estafador, que no solo la estaba haciendo perder su dinero, sino también el control sobre su casa. El dominio de Carlos escaló a lo inimaginable cuando se atrevió a exigirle a Irene que hipotecara la vivienda, le cediera la propiedad a Isabela o la vendiera para él obtener 20 mil dólares para iniciar un negocio de construcción. Para mayo de 2001, la situación se había vuelto insostenible, pues finalmente Carlos y Paula se separaron y no pasó mucho tiempo hasta que el sujeto se mudó de forma permanente a la casa de Irene. Ella se vio presionada a dejar la habitación principal para que él pudiera dormir allí con su hija. No obstante, en octubre de 2001, Carlos le dijo a Irene que se iría a Colombia, pero cuando ella descubrió que no era cierto, le comentó a una amiga que temía por su seguridad. Sus temores se acrecentaron cuando descubrió que sus correos eran desviados a una dirección en Maryland, en donde Carlos e Isabela vivieron brevemente a inicios de 2001. Por más que se esforzaba, Irene no podía comprender lo que estaba sucediendo. Durante ese tiempo, le había dado a Isabela dinero para que pagara las facturas y servicios, pero la joven no lo hizo y dispuso de esos fondos porque tenía varias deudas acumuladas. Estaba atrasada con el pago de las cuotas del vehículo que le compró a Carlos y terminó debiéndole una gran suma a su madre. Entonces, Isabela comenzó a presionar nuevamente a Irene para que vendiera la casa, pero ella se negó y le dijo que, si no se apartaba de los Carmelo, cambiaría el testamento que firmó en marzo de 1999, donde le dejaba sus bienes en caso de que ella falleciera. Pero eso nunca ocurrió, y aunque seguía casada con César, para Irene, era evidente de quien su hija estaba realmente enamorada, era de Carlos, pero para ese momento ya no podía hacer nada para separarlos. Pese a los problemas, las cosas parecían haberse calmado un poco entre madre e hija. Por eso, a nadie le extrañó cuando el 2 de noviembre de 2001 salieron juntas a cenar para celebrar el cumpleaños 56 de Irene. Aunque seguía inquieta y hasta cierto punto abrumada por las preocupaciones, Irene decidió aprovechar esa especie de tregua y pasar una velada agradable con su hija después de casi dos años de conflictos constantes. La comida en el restaurante parecía transcurrir de forma amena. Las mujeres conversaron tranquilamente, y poco después de las 7 de la noche, Irene pagó la cuenta y salieron juntas para abordar el vehículo y volver a casa. Isabela condujo directamente a la vivienda, pero cuando llegaron, le dijo a su madre que el tanque de gasolina estaba casi vacío, por lo que le pidió que se adelantara mientras ella iba a una estación de servicio. Irene entró sola a la casa, mientras que Isabela se dirigió a la gasolinera más cercana. Según su posterior relato, eran poco más de las 8.15 de la noche cuando la joven pagó por el combustible y regresó rápidamente a la casa, pues estaba sufriendo calambres abdominales debido a la menstruación y quería tomar una ducha caliente. Después de dejar el auto en la cochera, Isabela entró directamente al baño y después de casi media hora de una ducha relajante, salió de la bañera, se secó con una toalla y la puso alrededor de su cabello mientras se colocaba crema hidratante en el rostro antes de irse a dormir. Pero cuando la chica de 27 años terminó su rutina y abrió la puerta del baño para salir, se encontró con una escena aterradora que trastocó su mundo por completo. Frente a ella, estaba un intruso que más tarde Isabela describió como un hombre rubio, vestido con una camisa beige de mangas largas, con el rostro cubierto por una panty media y con guantes color blanco. De acuerdo con la versión de Isabela, ella estaba aterrorizada, pero su reacción inmediata fue correr para tratar de escapar por la puerta del baño que daba a la parte externa de la casa. Sin embargo, sintió que la tiraban con violencia desde atrás por un cordón o cable que pusieron alrededor de su cuello. Isabela dijo que luchó con todas sus fuerzas contra el intruso, pero él la golpeó y la pateó. Luego, la lanzó sobre la cama y trató de desvestirla mientras la manoseaba. La joven gritó pidiendo ayuda y entonces el hombre escapó rápidamente del lugar. Temblorosa y muerta de miedo, no podía pensar con claridad, así que corrió lo más rápido que pudo hacia la casa más cercana. Tocó la puerta con desesperación mientras gritaba por ayuda, pues alguien había entrado a su casa. Los vecinos la dejaron entrar y la joven les contó rápidamente lo que pasó. Les dijo que necesitaba volver por su madre, pero ellos le aconsejaron que no lo hiciera porque podía ser peligroso. Entonces Isabela tomó el teléfono de sus vecinos y marcó el triple cero, el número de emergencias de Australia. Frenéticamente, le dijo al operador que un intruso ingresó a su casa y la había atacado y le contó que su madre seguía dentro del inmueble. De inmediato, llegaron al lugar varias unidades de policía y una ambulancia. Mientras los socorristas atendían a Isabela, los oficiales entraron en la casa y cuando inspeccionaron la cocina, se encontraron con una escena terrible. Sobre el piso yacía el cuerpo sin vida de Irene. Estaba boca abajo con signos de asfixia y cortes en su cuello. Enseguida, los oficiales acordonaron la escena del crimen y se dio aviso a la unidad de homicidios y a la oficina del forense. Los policías notaron que había cosas esparcidas por toda la casa, por lo que en principio pensaron que se trató de un robo que salió mal. No obstante, no pasó desapercibido el hecho de que había objetos de valor a la vista y no encontraron señales de entradas forzadas o de que faltara algo. Entretanto, Isabela fue llevada al hospital para que trataran sus lesiones y para que se recuperara de la conmoción de tan traumática experiencia. Junto a ella, en la ambulancia, viajó Diane McLeod, una de las residentes de la zona y amiga de Irene. En el trayecto, Isabela no dejó de preguntar por su madre e insistía en que quería verla. El cuerpo de Irene fue llevado a la morgue, donde el examen forense determinó que había fallecido por una combinación de la asfixia y de heridas cortantes. Se determinó que cuando la ligadura la impidió respirar, quedó inconsciente y entonces fue atacada con un arma blanca por el lado izquierdo del cuello. Aparentemente, los cortes no fueron lo suficientemente graves, por lo que el perpetrador tomó dos ligaduras, las puso alrededor de su cuello y apretó con fuerza, dejando una marca doble en la piel de Irene. En total, presentó 22 heridas y el forense estimó la hora del deceso a las 9.30 de la noche, con un margen de error de tres horas. Las ligaduras y el objeto filoso utilizados para ultimar a la mujer nunca aparecieron. Tras salir del hospital, Isabela se quedó con una prima de su madre, quien vivía con su esposo. La pareja estimaba mucho a Irene, a quien describieron como un alma noble y como una persona incapaz de hacerle daño a nadie, por lo que estaban consternados por la brutalidad con que fue ultimada. La investigación avanzaba, pero las entrevistas con vecinos, amigos y familiares de Irene no arrojaron información relevante que condujera a las autoridades a identificar y detener a algún sospechoso. Estaban en un callejón sin salida y quisieron hablar nuevamente con Isabela, pero la prima de Irene y su esposo dijeron que la muchacha estaba constantemente angustiada y que lloraba al recordar a su madre. De hecho, algunas fuentes aseguran que tuvieron que llamar a una ambulancia porque Isabela había tomado una sobredosis de pastillas. Al parecer, a la joven le prescribieron fármacos para dormir. Cuando finalmente pudieron hablar con ella, le preguntaron si tenían algún enemigo o conocía a alguien que quisiera hacerle daño a Irene, la joven solo mencionó un incidente vial en el que estuvo involucrada. Sin embargo, cuando la policía investigó al otro conductor, fue descartado rápidamente. En ese punto, los investigadores ya dudaban de la versión de Isabela, y aunque tanto ella como Carlos ya eran vistos como sospechosos, no tenían evidencias que corroboraran que ellos tuvieron algo que ver con el ataque fatal a Irene. Durante el sepelio que tuvo lugar el 9 de noviembre, varias personas escucharon a Isabela susurrar unas palabras que aparentemente la incriminaban, pero esa información, que sería crucial para el caso, se conoció años después, porque los testigos no lo informaron en su declaración inicial a la policía, pues pensaban que la chica estaba desvariando por el impacto de la pérdida. Carlos y dos de sus amigos fueron interrogados después del crimen. Sean Hardy dijo que estaban trabajando el día en el que Irene fue atacada y que regresó a su casa cerca de las 5 de la tarde. Luego de eso, se quedó dormido y se despertó a las 8.30 de la noche, cuando Carlos llegó con otro de sus amigos, Nikolas Sukov. También dijo que Carlos se quedaba algunas noches a dormir en su sofá. Por eso, después de que él llegara, Sean se duchó y se fue a dormir de nuevo. Dijo que alrededor de la 1 de la madrugada se despertó y vio a sus amigos sentados en el sofá. A las 3 de la madrugada, la policía se presentó en su casa para entrevistarlo. Él les dijo que no sabía que Carlos tuviese amigos en el lugar o que conociera a Isabela y a Irene. Por su parte, Nikolas y Carlos ofrecieron versiones que lo situaba juntos en diferentes puntos hasta la medianoche, lo que le daba a este último una cortada sobre la hora estimada del ataque fatal a Irene. Carlos admitió que conoció a la madre e hija a través de su esposa, Paula, pero sostuvo que ellas lo ayudaron mucho después de su separación. Dijo que tenía una llave de la casa de los Jones, pero la había perdido. Con el tiempo, la investigación parecía estancada. Lo próximo que se supo es que un año después del deceso de Irene, su hija vendió la casa por 300 mil dólares y que en noviembre de 2002 dio a luz al primero de los dos hijos en común que tuvo con Carlos. Aunque al principio ella negó que él fuese el padre, asegurando que él solo era su cuñado y amigo, más adelante afirmó que el primer niño fue fruto de un encuentro casual y que después de eso se dio cuenta de que a quien quería en realidad era a Carlos y que se iba a divorciar de César para poder vivir libremente con él. A esas alturas, la policía había recopilado datos lo suficientemente inquietantes en torno a la relación de Isabela con los Carmelo como para sospechar que, si ella no fue quien le quitó la vida a su madre, al menos pudo formar parte de una especie de alianza criminal para llevar a cabo el crimen. Aún así, seguían sin reunir evidencias que probaran su participación. No quedó del todo claro por qué nunca interrogaron a César, pues aunque residía en Colombia, solía pasar algunas temporadas en Australia. El tiempo transcurrió sin arrestos y sin que se supiera la verdad sobre quién o quiénes le quitaron la vida a Irene de forma tan cruel. En enero de 2003, el caso dio un giro cuando Isabela denunció a Carlos por agredirla. Según el registro policial, ella dijo que se conocían desde hacía cuatro años y que habían estado en una relación intermitente durante los últimos tres. Pasaron varios años sin avances hasta que el 5 y 6 de noviembre de 2007 se llevó a cabo una investigación en el Tribunal Forense, donde se reúnen pruebas con el objetivo de hacer recomendaciones y si las evidencias resultan suficientes, se remite el caso al Ministerio Público para que las presente en un juicio. Aunque Isabela estuvo presente en este proceso, no aportó ningún elemento nuevo. Sin embargo, entre la nueva evidencia se revisó el testimonio de un testigo que declaró ante la policía tres días después del crimen. Se trataba de Diane McLeod, quien acompañó a la joven en la ambulancia camino al hospital. Diane dijo que durante el viaje, Isabela contó sobre el intruso rubio, pero, a diferencia de su declaración inicial a los detectives, cuando mencionó que no vio a su madre durante el ataque, a ella le comentó que sí había visto a Irene dentro de la casa. Además, reveló que Irene le había contado que estaba preocupada por la relación de su hija con la familia Carmelo. fue ella la amiga a quien la mujer le habló de las amenazas de Paula y el temor que sentía dentro de su propia casa. En su segunda entrevista, Carlos dijo que el 2 de noviembre se vio con Isabela, después fue a un cibercafé en Parramatta, en donde se encontró con Nicolás a eso de las 7.30 de la noche. Luego, entre las 8 y las 8.30, ambos fueron a la casa de Sean. Según su relato, volvió a Parramatta y de allí se dirigió nuevamente a la residencia de Sean y, por último, fue a un club con Nicolás, con quien estuvo hasta la medianoche. Negó rotundamente haber estado cerca de la casa esa noche y, aunque incurrió en algunas contradicciones con respecto a su primera declaración, todo lo que la policía tenía contra él eran pruebas circunstanciales. Al concluir la investigación, se determinó que las pruebas no eran suficientes para remitir el caso al Ministerio Público y que no se había podido determinar la identidad de la persona que atacó fatalmente a Irene la noche del 2 de noviembre de 2001. El forense a cargo de la revisión recomendó a la policía ofrecer una recompensa de 100.000 dólares por información que llevara al arresto y condena del responsable de quitarle la vida a Irene. Además, sugirió que toda la información y las pruebas presentadas en el proceso se remitieran a la unidad de homicidios y de delitos sin resolver para que se llevara a cabo una investigación más exhaustiva. Fue así como entre marzo y septiembre de 2013, el forense estatal adjunto revisó una vez más el caso. No obstante, se encontró con que el expediente estaba junto a otros 700 casos sin resolver y no iba a ser fácil dedicarle tiempo y recursos a la investigación. No hubo más avances hasta marzo de 2017, principalmente porque los recursos se destinaron a otros casos que eran prioritarios en ese entonces. En septiembre de ese año, el Ministerio de Policía aprobó la recompensa de 100 mil dólares por información que permitiera arrestar al culpable, tal como se había recomendado en la investigación realizada una década antes. En esta oportunidad, se presentaron a declarar otros testigos y además un nuevo equipo forense tuvo acceso a la sala de pruebas recabadas durante la investigación inicial que fueron procesadas y clasificadas en las revisiones anteriores. Entre los elementos reunidos había un trozo de tela que sería clave para la investigación. Se trataba de la blusa color amarillo que llevaba puesta Isabel a la noche del crimen, la cual permaneció almacenada desde 2001 en el laboratorio criminal. La prenda no había sido sometida a análisis forenses, pues en ese momento no existía la tecnología que se desarrolló en los siguientes años. De acuerdo con los registros, la blusa debidamente sellada fue recuperada por la forense estatal en marzo de 2013. Los detectives que revisaron el caso la sacaron del depósito, la fotografiaron y la devolvieron al laboratorio donde fue analizada en abril de ese mismo año. Luego, volvió a quedar bajo custodia policial. No queda claro qué pasó con los resultados de estos estudios, pero lo cierto es que la pieza volvió a ser examinada en julio de 2017 cuando se le practicaron pruebas microscópicas y se tomaron muestras para hacerles las pruebas de ADN. Los estudios mostraron que la prenda tenía varias manchas pequeñas de color marrón, consistentes con trazas de fluidos semáticos tanto en la parte frontal como en la trasera. También se encontraron varias hebras de cabello. El examen forense concluyó que la blusa estuvo expuesta a un lugar donde se derramó sangre y que las manchas fueron producidas por salpicaduras y no eran el resultado de un evento de transferencia. De acuerdo con la opinión del experto que hizo las pruebas, la persona que llevaba puesta la blusa recibió las salpicaduras directamente de la víctima y no por contacto con el perpetrador o con el cuerpo. También se determinó que había una elevada probabilidad de que los fluidos hemáticos encontrados en la pieza pertenecían a Irene. Luego, pruebas adicionales también revelaron que restos de fluido seminal encontrados en la blusa coincidían con el perfil genético de Carlos Carmelo Gómez. Lastimosamente, para ese momento, Carlos no podía ser interrogado, pues sufrió una lesión cerebral grave durante un accidente en moto ocurrido en 2013. Como secuela de ese hecho, no podía recordar los acontecimientos anteriores a ese incidente. El diagnóstico médico reveló que padecía de amnesia retrógrada profunda. Aunque los investigadores se encontraron en un callejón sin salida con respecto a Carlos, creían que los prometedores resultados de pruebas forenses más avanzadas y las nuevas declaraciones tenían elementos suficientes para vincular a Isabela con el complot para quitarle la vida a su madre. Entre los indicios que sustentaban la posible acusación estaban las declaraciones de los testigos que asistieron al funeral de Irene, quienes escucharon a Isabela susurrar ante el féretro de su madre que lo sentía y que no quiso llegar tan lejos. Durante este nuevo proceso se reveló que apenas los testigos informaron de esto a la policía, los investigadores decidieron intervenir las comunicaciones telefónicas de Isabela y Carlos e instalar dispositivos de escucha. Fue así como se obtuvieron grabaciones desde el 9 de noviembre de 2001 hasta febrero de 2002, desde octubre de 2007 hasta abril de 2008 y entre septiembre de 2018 a junio de 2019. En las cintas de vigilancia de febrero de 2002, los detectives escucharon sonidos de actividad sexual entre Carlos e Isabela cuando estaban juntos en la residencia. Esto sumado a que en su denuncia por agresión en enero de 2003, Isabela admitió que tenía una relación de tres años con Carlos, confirmaba que la boda con César fue una farsa. Los investigadores concluyeron que Carlos le pidió que tuviera un matrimonio falso con su hermano para facilitar la documentación que le permitiría a César ingresar al país como inmigrante. En cambio, él le pagaba con atención y encuentros sexuales. Además, tenían todos los testigos sobre el terror que vivió Irene al lado de su hija y de Carlos, ya que la joven hacía todo para complacerlo pensando que tenían una relación verdadera. Pero para las autoridades, todo era consecuencia del enamoramiento casi obsesivo de ella. Por otra parte, un trabajador social del hospital a donde fue llevada la noche del ataque en noviembre de 2001, testificó que Isabela estaba muy interesada en ver a su madre y que se había puesto en contacto con el personal forense para que le permitieran ver el cuerpo después de la autopsia. Este siniestro comportamiento fue interpretado como una necesidad de confirmación de que efectivamente, Irene estaba sin vida. Además, hubo un nuevo y comprometedor testimonio, el de Paula Carmelo, la ex esposa de Carlos, quien afirmó que poco antes del crimen, Isabela le preguntó si conocía a alguien que quisiera ultimar a alguien por ella. Pese a todos los elementos que la incriminaban, tuvieron que pasar dos años más para que se produjera un nuevo avance en el caso. En 2019, en una nueva declaración, Sean afirmó que vio a Carlos e Isabela juntos unos días después del crimen. Añadió que diez días después de su declaración inicial en 2001, Carlos supuestamente hizo comentarios sobre la forma que le había cortado el cuello a Irene y que le había prometido a Nicolás diez mil dólares. Cuando entrevistaron a Nicolás, dijo que el día del crimen, Carlos salió de su residencia a las ocho de la noche para devolver un automóvil Toyota a la casa de su jefa en Parramatta. Afirmó que el hombre volvió entre las once y las once treinta de la noche. A medianoche, ambos fueron a un club y después de eso, Carlos supuestamente confesó el crimen. Sin embargo, es probable que el hombre nunca enfrente a la justicia debido a su lesión cerebral. No obstante, la mañana del martes 24 de septiembre de 2019, detectives de la unidad de homicidio sin resolver arrestaron a Isabela Carolina Carmelo Gómez, ahora de 45 años, en el suburbio Bondy Junction, al este de Sydney, donde residía con sus hijos menores de 12 y 7 años. Un inspector detective presente durante el arresto, declaró a la prensa local que la mujer estaba atónita con la llegada de los oficiales y que desde allí fue llevada a la estación de policía a la espera de ser acusada de asesinato. También dijo la policía alegaría que la mujer organizó el asesinato de su madre y fingió un allanamiento con robo para encubrir el crimen. El móvil principal habría sido el dinero que obtuvo por la venta de la casa. El inspector explicó que después de 18 años, una combinación de tecnología forense recientemente disponible y un nuevo sondeo de testigos permitió a los agentes realizar un arresto. Tras la detención a Isabela, se le concedió la libertad condicional, pero debía permanecer tras las rejas hasta que se escuchara la solicitud de acusación. La defensa alegó que la mujer había colaborado con la policía, siempre había respondido a las solicitudes de ADN y que había entregado su pasaporte cuando en 2001 le pidieron que suspendiera un viaje. Por su parte, la fiscalía rechazó la libertad bajo fianza, argumentando que, aunque circunstancial, el caso era bastante sólido. Recordó que el crimen estuvo motivado por razones financieras y que rastros de la sangre de Irene se encontraron en la blusa que llevaba la mujer esa noche. Aunque el juez estimó que el caso era razonablemente sólido, también creía que no era abrumadoramente sólido y que cualquier riesgo de fuga de Isabela se vería limitado por las estrictas condiciones de la libertad bajo fianza. Entre las prerrogativas que debía cumplir Isabela estaba la fianza de 10.000 dólares, presentarse dos veces al día en la comisaría y entregar su pasaporte y no tener contacto con ninguno de los testigos del caso. No obstante, la mujer permaneció bajo custodia policial hasta que su solicitud de detención fue escuchada en el Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur tres días después de la audiencia de fianza. Casi tres años después, en mayo de 2022, Isabela Carolina Carmelo Gómez, anteriormente conocida como Megan Jones, de 48 años, fue nuevamente arrestada y un jurado de la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur la declaró culpable del asesinato de Irene Jones, ocurrido en su residencia el 2 de noviembre de 2001. Después de escuchar el veredicto, Isabela le dijo a sus abogados que el jurado se había equivocado y expresó su incredulidad. Finalmente, seis meses después del veredicto de culpabilidad, el 16 de noviembre de 2022, la acusada fue condenada a 20 años de prisión con un mínimo de cumplimiento de 14 años para poder optar a la libertad condicional. Al momento de dictar sentencia, la juez recordó que Irene fue sorprendida en la cocina mientras tomaba un vaso de agua y que perdió la vida mientras yacía en el suelo, donde falleció como consecuencia de los efectos combinados de una asfixia por ligaduras y heridas cortantes en el cuello. Además, dijo que en sus últimos momentos Irene debe haber estado desconcertada, conmocionada y aterrorizada. También destacó el hecho de que fue su propia hija quien planificó y probablemente ejecutó su asesinato, movida por una obsesión romántica y por codicia. Comentó que el caso estaba asociado con un grado particular de horror, pues el matricidio, aunque es poco común, es un delito que rompe los lazos ordinarios de amor y gratitud que suelen existir entre madre e hijo. Pese a que la defensa argumentó que no se pudo determinar que Isabela fue quien sofocó y atacó fatalmente a su madre con un arma blanca. Sí se dio por cierto que estuvo involucrada en una asociación criminal conjunta con Carlos Carmelo Gómez, quien como mencionamos antes, probablemente quede impune. La sentencia de Isabela fue retroactiva a mayo, lo que significa que podrá optar a la libertad condicional en 2036. Para ese entonces tendrá 62 años, pero su pena máxima expira en 2042. Ahora que conoces los detalles de esta impactante historia que se prolongó por más de dos décadas, ¿qué opinas? ¿Crees que finalmente se hizo justicia o que ésta tardó demasiado en llegar? Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.